Jorge Lorías Zamora asumió la administración del Municipal de Pérez Celedón y aspira a acercar más empresas y a la afición al conjunto. La gestión que ha hecho la Junta Directiva actual y el mantener nuestras finanzas sanas en este momento es de admirar y es de reconocer públicamente, porque es el trabajo que no se ve. ¿Qué vemos nosotros en un equipo de fútbol? Los muchachos que están jugando, pero no en la gestión que está en el back office gestionándose para que precisamente todos estemos contentos, ¿verdad? Entonces eso es importante recalcar, que las finanzas son unas finanzas muy sanas y que por lo menos las planillas están de jugadores, que es la parte muchas veces más sensible, también estamos al día. El gerente le pide a la población que apoya al equipo y que también más empresas sientan al conjunto como suyo. Se sigan creyendo, o sea, en realidad el equipo ha hecho un gran esfuerzo como organización, como institución, se están haciendo grandes esfuerzos, hay todo un esquema desde el punto de vista no solamente administrativo, también deportivo, que lo que nosotros queremos es, y estamos enfocados en la obtención del campeonato nuevamente, ¿verdad? Entonces, no dejemos de apoyar, en este momento es más cuando necesitamos el apoyo de la afición, el apoyo del pueblo y lógicamente también el apoyo a nivel empresarial. Y es que Loría ha estado ligado al equipo, al igual que su familia. Toda mi vida he estado ligada también, de alguna manera u otra, al Pérez Celedón. Mi padre fue entrenador, como se le conocía en aquel entonces, en 1965 en tercera división. ¿Cómo se llama? Mario Loría. Yo, pues, formo parte de la Junta Directiva, por allá por el 93, después luego mi hermano Mario, un par de años después también fue miembro de la Junta Directiva. Y siempre, por lo menos he estado ahí, al ladito, cuando se me ha pedido algún mandadito en San José, o en Alajuela, siempre he estado, siempre he estado con esa disposición, porque yo a nuestro equipo lo amo. Y siempre digo que por mis venas cobre sangre azul, celeste y blanca. Entonces se presenta esta oportunidad para colaborar, seguir colaborando de una forma muy diferente, venir a seguir aportando esa transformación que los equipos o empresas deportivas necesitan hoy día, ¿verdad? Con 50 años de edad, oriundo de Pérez Celedón, aspira muchas cosas y sabe que la afición es muy importante, pues él forma parte de un grupo que siempre apoya al club. Pues esto en algún momento nace cuando estábamos en segunda división, y fuimos un grupo de jóvenes recién salidos del colegio, que estábamos en universidad, y lo curioso era que acomodábamos las visitas aquí a Pérez Celedón, o hasta incidro, de manera que el equipo jugara aquí. Entonces cuando el equipo jugaba a visita, nosotros ese fin de semana estábamos allá. Entonces ahí comenzó, y éramos un grupo bastante grande, después poco a poco se fue reduciendo. El nuevo gerente asumió el puesto esa semana y espera trabajar de lleno para aportar al equipo que tanto lleva en su corazón.